Los invito a leer hoy este reportaje sobre las divisiones del Frente Sandinista y la metamorfosis de ese partido que se convirtió en una tiranía sangrienta bajo el mando de un caudillo único. La investigación revela que de los nueve miembros de la Dirección Nacional de los años 80, hoy solamente uno está con la pareja presidencial, mientras que los 26 comandantes guerrilleros se encuentran divididos entre su apoyo a Ortega, su participación activa en la oposición y aquellos que rechazan al régimen y la represión, pero no forman parte de la oposición.